Llega Alma a casita con su hermana. Mira que gorda estoy, que cara tengo más gordita. Madre mía, son las dos iguales. Y su madre, toda feliz y contenta. Papi, coge a Ada. Ada se acaba de dormir. Pero si no son iguales, amor. Pero... Cada una para una cosa. Esta es la otra princesa. Ay, por favor. Más pequeñita. 40 y centímetros. Mi Dios. Cuando nació. Mi pequeñita. Mi pequeñita. Mi pequeñita tú eres de cariño. Chico va a cada carcajada en el hospital. Uy. Uy, ¿me ven los ojos? ¿Estás en casa? ¿Dónde estoy? Mira Lola, ven. Mira. Una repe. Mira, otra nena. ¿Es otra? Sí. Ay, qué besito le da en el pie. 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 Ada, coge a Alma que la presentemos. Ada. Vamos a ver lo que llevo a los nombres. Está dormida, te la vas a ver que está. ¿Con acaso hermana? A ver la diferencia. Chant-chan-chan-chan. Tenemos dos iguales. Uy, ya ves chaval. É que son iguales. A ver, voy pa dente, voy pa ya. oye nada chicas que estoy juntas otra vez no hay tanta diferencia así pues son iguales no yo estuvimos quitar el body tendrá calor